y bueno viajeros hoy les voy a enseñar un puente hermoso que es el puente que une lo que es benito juárez con la isla de cancún está haciendo mucho viento ojalá y no me afecte mucho para el audio pero vamos a ver vean qué hermoso cuando pasas en el transporte público aquí en cancún tienes esta vista vean que hermoso aquí es donde se une como les digo lo que es benito juárez lo que es el municipio de benito juárez donde vivimos los que estamos en cancún y la isla está aquí empieza la isla de cancún vean qué hermoso vean qué tonos esa es un verde esmeralda y hay llamas para atrás allá así se puede ver el azul turquesa del bar esta es todavía agua están pescando bien ahí está es un pesa aguja y este vato está ahí con la otra cosa que quería mencionar es para oír ahí está ahí lo están agarrando pero bueno quería mencionar para la banda que les gusta pescar aquí en este puente calinda pueden venir a pescar les digo se llama puente calinda y aquí es donde puedes venir a pescar sin que te metas en problemas porque hay áreas protegidas donde no puedes pescar y aquí puedes venir a pasar de la tarde hay cañas baratas hay cañas yo compré una vez una calle en la walmart por 200 185 pesos de hecho claro no es profesionales de plástico pero te sirve para andar de vacaciones con esa caña y trae todo su hook y todo trae está está muy muy completa 185 pesos creo que es regalada pero bueno este los voy a llevar a dar un tour por acá quiero llevarlos ahí abajo vean ahí donde está ese pedacito de playa que se ve con arena blanca quiero enseñarles cómo se ve esto muy padre vean allá está el ferry ese es el ferry de xcaret lo que está estos dos barcos aquí son los barcos piratas esos se llevan un tour en la tarde noche para por todo el mar aquí con una cena esto que va pasando aquí entre nosotros son unas lanchas pero estas dos y las recomiendo mucho no son tan seguras y hace dos semanas se hundieron dos esto que está pasando en nuestra pantalla a la izquierda esto si se los recomiendo este es un yate vean y pueden rentar un yate hasta para 16 personas por 14 mil pesos por seis horas hay hasta 12 mil hasta de 12 mil hasta 16 mil por rentar un yate de esos por seis horas con cerveza incluida mucho la pena vale lo que vemos acá de este otro lado hasta mi izquierda vean es un catamarán que para mí eso es de lo más hermoso cuando se trata de tours tour en un catamarán un tour en un catamarán que te lleva a islas mujeres cuesta como unos 1200 1300 por persona y como les digo el en medio ese es un el ferry de xcaret muy padre y bien quiere enseñarles esta toma para que vean qué padre se ve cuando te subes al ferry de xcaret con pagar tu transporte te dan te regalan te regalan una entrada a este este es el mirador vean se se eleva hasta arriba imagínense qué imágenes impresionantes pueden ver desde arriba entonces les comentaba que aquí no sólo se une benito juárez con cancún también se une aquí lo que es el mar y la laguna de nicupté la laguna de nicupté está aquí atrás de mí y aquí es donde se une el azul turquesa del mar con oh miren ahí creo que va una una jellyfish grande si vean ahí va una jellyfish grande pensé que era una bolsa pero si es una jellyfish y se ve grande desde aquí para todos los que se preguntan por qué yo uso neopreno o mayones para nadar es por las jellyfishes bueno como les comento los voy a llevar el día de hoy para allá vamos a ver qué precioso se ve el mar está medio agitado pero vamos a esa playa